Gretel, cuéntanos, en Ahora Entiendo MX, ¿cómo manejan la responsabilidad de compartir información en precisa y verificada en un entorno donde la desinformación suele ser como... Todo el día, ¿no? Sí, todo el tiempo. Bueno, pues mira, nosotros una de las cosas que desde el inicio ahora entiendo quisimos poner como sobre la mesa y tenerlo claro era esto de no ir hacia la desinformación porque el mundo está bombardeado de información todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo que son clave y que repetimos hasta el cansancio, no inmediatez. O sea, no vamos por la noticia, no es vamos a salir en cinco minutos, en tres minutos, no. Vamos a esperar a que se verifique la información, a que haya un proceso, aunque sea noticia del día, vamos a aguantar. Nosotros no es nuestra línea, la inmediatez, para poder con esto pues respaldarnos de que realmente la información está verificada, ¿sabes? O sea, de ver que ya sí se confirmó que sí lo que están diciendo es real, etc. Exacto. Entonces, más que nada esperar, o sea, no pelear por la inmediatez, que creo que eso muchas veces en la actualidad hace que la gente desinforme. ¿Cuál es la visión de ustedes a largo plazo para Ahora Entiendo MX? O sea, ¿tienen planes de expansión, nuevas iniciativas? Sí, bueno, actualmente Ahora Entiendo es como el medio central. Tenemos dos medios más, uno se llama En Realidad, que es un medio más local, enfocado en Yucatán, en una editorial político-social. Tenemos Raro, que Raro es un medio de comunicación enfocado en la comunidad LGBTQ+, en las comunidades diversas en general. Entonces, nuestra meta a largo plazo, yendo por donde estamos, específicamente para Ahora Entiendo, que sea un medio más exponencial, que llegue a más personas, no solo hispanohablantes, sino incluso poder explicar en otros idiomas. Eso es para Ahora Entiendo. Y para el grupo en general, poder crear más medios enfocados en jóvenes, en conquistar audiencias jóvenes. ¿Qué consejos le darías a aquellos que desean iniciar una plataforma similar para compartir datos interesantes como ustedes? Pues, hace rato daba un taller y le decía a los chicos y a las chicas que estaban en el taller que busquen su audiencia. O sea, que tengan clara cuál va a ser la audiencia que ellos quieren atacar, porque es de ahí donde parte todo lo demás. O sea, cómo hacer el contenido, etcétera, es pensando en tu audiencia. Entonces, tener, puede ser una audiencia de un nicho muy chiquito, o puede ser una audiencia con un nicho un poco más grande, pero es importante tener claro cuál es la audiencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.